Una consulta que me hacen muy seguido es por qué la planta de zapallo me da solamente flores masculinas. Esto mismo sirve tanto para las lufas, las sandías, los pepinos, melones y toda esta gran familia. Desde el momento en el que hacemos la siembra, empieza a salir esta primera raíz y las hojas verdaderas se van desarrollando, la planta de zapallo va a tratar de dar la mayor cantidad de hojas porque va a necesitar mucha energía porque el día de mañana va a tener que cargar todas las frutas. Es una planta que es recomendable ponerla al rayo del sol para que reciba la mayor cantidad de energía posible. A medida que se van desarrollando todas las hojas se va a ir generando todo un ecosistema por abajo en donde por lo general va a aumentar la humedad y vamos a tener sombra porque esto el día de mañana va a ayudar a que todos los polinizadores puedan estar viviendo en todo este microclima que se va generando. La planta ya tiene muchas hojas y es en este momento cuando la planta ya está preparada para empezar a dar las primeras flores. Y por lo general vamos a estar viendo siempre la flor masculina primero que la femenina. Y esto pasa porque es una flor que no va a hacer tanto gasto de energía para la planta porque solamente va a estar dando el polen y después se va a estar muriendo. Si la planta durante todo este proceso de desarrollo estuviera dando las flores femeninas con poca cantidad de hojas esta flor femenina se va a transformar en una fruta y va a necesitar mucha energía que la planta no se la va a poder estar dando si es muy pequeña. Y esta flor masculina va a aparecer primero para alimentar a todos los polinizadores y generar un ecosistema mucho más variado. La planta va a seguir creciendo, van a salir mayor número de flores masculinas y cuando detecte que tiene la energía suficiente para poder estar generando frutas van a empezar a aparecer las flores femeninas. No te preocupes que si en un principio no ves todas estas flores femeninas dale tiempo a la planta para que crezca un poco más hasta que tenga toda la energía necesaria para poder dar estas flores. Por lo general todas las flores femeninas las vamos a encontrar en las puntas de las ramas dependiendo de la forma de crecimiento que tenga la planta. En el caso de los zapallitos redondos de tronco es una planta que no se desarrolla a lo largo sino que forma una roseta y desde el centro van a estar apareciendo tanto las flores masculinas, femeninas y las nuevas hojas. Pero en el resto de plantas ya sean trepadoras o rastreras las flores femeninas las vamos a encontrar en las puntas. Y la ventaja que aparezca en este momento es que durante todo este tiempo las flores masculinas estuvieron atrayendo a los polinizadores y esto nos va a ayudar a que tengamos una excelente polinización. Y recordá compartirle el video a tus amigos y a tus amigas. Te mando un saludo grande. Chau.